Hay un grupo de gente del Partido Panamista, estoy seguro que habrá gente del Partido Cambio Democrático y habrá gente del Partido Revolucionario Democrático que nos va a apoyar y nosotros vamos a hacer un denodado esfuerzo no sólo para que gente que no está inscrita en ningún partido sino gente que está inscrita en los partidos políticos forme parte del movimiento que estamos intentando crecer pero de ahí a que la estructura del partido haya tomado decisiones de esa naturaleza para apoyarnos yo creo que eso es nuevamente atentar contra la realidad, una falta de respeto para con los ciudadanos que hoy nos miran a través de su prestigioso programa y yo creo que no hay que darle paso a regulaciones infundadas Pero mejor es que lo aclaren, señora Rocha Las cosas no se dejan ahí porque si no eso sigue corriendo y la percepción es una cosa que va aumentando y aumentando Pero me alegra que lo haya aclarado Gracias por la pregunta Porque la vez pasada que vino yo no estuve y yo le dije a Catherine yo tengo que preguntarle lo que se ha dicho aquí en el programa Así que ya se lo pregunté Y agradezco la pregunta Gracias por ver el video Gracias por ver el video